Televidentes sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Angelga González, estudiante del programa de Administración de Empresas. Y yo soy Moisés Sanjuanelo, estudiante del programa de Economía. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles sobre el acontecer institucional de nuestra alma mater. Ya comienza El Campus TV. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. Caracol Radio tuvo al campus de Unimagdalena para desarrollar el foro Reto Caribe 2022. Como protagonistas de un diálogo regional sobre oportunidades, inclusión, educación de calidad, entre otros temas. En el escenario estuvieron el rector Pablo Vera Salazar, empresarios, líderes gremiales y comunidad académica. La reconocida cadena nacional Caracol Radio escogió a la Universidad del Magdalena como epicentro del Reto Caribe 2022. Con el conversatorio El Reto del Magdalena, diálogo regional de las oportunidades, un espacio de análisis sobre temas de región y donde el diálogo entre la academia y el sector productivo y empresarial fue protagonista. Lo importante es el gran compromiso de la universidad por el desarrollo del talento humano del Magdalena. Ese compromiso que lo hemos notado acá en los egresados. Había incluso personas de empresas como Drummo que son orgullosamente egresadas a la Universidad del Magdalena. Y el compromiso además para llegar con la posibilidad de becas, estudios y facilidades hasta en la alimentación para muchachos en distintos sectores del Magdalena. Muy orgulloso de saber y conocer esos proyectos que están en desarrollo y además orgulloso de la misma Universidad del Magdalena que me parece genial todos sus proyectos. El rector ha hecho un trabajo maravilloso que definitivamente nos debe llenar de orgullo y sobre todo porque hay generación de oportunidades para las personas que menos recursos tienen. Como anfitrión de la jornada, el rector Pablo Vera Salazar estuvo en el papel de inclusión, educación de calidad, internacionalización de los procesos académicos y transferencia del conocimiento. Creo que estos espacios ayudan a que cada uno clarifique cuál es el rol que tenemos, que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y que las empresas, las organizaciones hacemos un aporte pero nuestro principal compromiso es misional. La universidad tiene que formar, tiene que investigar. En el escenario que tuvo lugar en el Auditorio Playa Grande, convergieron empresarios, académicos, expertos, líderes gremiales y la comunidad universitaria. Además hubo un espacio para temas culturales y artísticos. Orgullosa de esta hermosa alma mater que me ha criado, que me ha apoyado y que ha llevado también un pedacito del Magdalena conmigo. Nuestra Casa de Estudios Superiores estableció convenio interinstitucional con la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. El acuerdo fue suscrito por medio de las firmas del rector Pablo Vera Salazar y el doctor Beethoven Herrera Valencia, presidente ad hoc de la Academia. UNI Magdalena y la Academia Colombiana de Ciencias Económicas establecieron un convenio interinstitucional que velará por generar espacios de análisis, discusión, investigación y formación sobre economía en el contexto local, regional y nacional para hacer del conocimiento un patrimonio de todos. Este convenio nos permitirá avanzar en la construcción de comunidad académica para tratar de difundir el conocimiento científico y técnico que se da en el seno de la universidad. Esto tiene un impacto muy grande para nosotros como estudiantes porque nos hacen enriquecernos mucho. La información es muy valiosa por parte de estos expertos en economía. Poner al servicio de las universidades de la región Caribe el pensamiento económico que se desarrolla a través de nuestros miembros correspondientes. La materialización de este importante acuerdo se dio a través de las firmas plasmadas por el rector de la Universidad del Magdalena, doctor Pablo Vera Salazar y el presidente ad hoc de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, doctor Beethoven Herrera Valencia. Encontrar que ha sido certificada a nivel nacional e internacional como una entidad de calidad, con acreditación de alta calidad, los programas de apoyo económico a estudiantes, de apoyo psicológico, de conectividad y eso merece reconocerse y por eso fue escogida esta universidad para el convenio. Gracias por hacer posible este convenio con la academia, por confiar en nuestro trabajo. Sé que tengo el compromiso de hacer méritos y qué mejor manera de hacerlo que aprendiendo al lado de los mejores como son ustedes. La Alma Mater continúa en el valioso camino de cristalizar alianzas académicas estratégicas en pro del conocimiento y la investigación que aporten al desarrollo regional desde diferentes frentes. Se reactiva la movilidad entrante a Unimagdalena tras la pandemia por COVID-19 con la bienvenida a 18 estudiantes nacionales e internacionales que llegan de intercambio académico y pasantías de investigación. Los nuevos integrantes de la familia universitaria provienen de países como Alemania, Francia y Japón, así como de varias ciudades del país. Luego del levantamiento de las restricciones derivadas de la pandemia por el COVID-19, la Universidad del Magdalena recibió nuevos estudiantes internacionales y nacionales para realizar sus intercambios académicos. Hasta este semestre, 2022-2, es que pudimos nuevamente retomar esta actividad que es muy importante para la universidad. Este semestre tenemos 15 estudiantes internacionales y 3 nacionales que van a realizar intercambios que ya están matriculados en los diferentes programas y que ya ingresan a dar sus estudios en esta Alma Mater. Me interesa mucho la cultura de Colombia y también quiero conocer a Colombia, a Santa Marta, a la gente de Colombia y también quiero mejorar mi nivel de español, también hacer algunos créditos en la universidad. Me parece grande y hay muchas cosas que hacer, deporte, arte y quería ir a un lugar donde haya el mar cerca, también mejorar mi nivel de español. Son 18 jóvenes los que en este segundo semestre del 2022 llegaron a la Alma Mater, proveniente de universidades de Alemania, Francia, Japón y de otras ciudades de Colombia, de los cuales 16 cursarán su semestre académico y 2 realizarán sus pasantías de investigación. Decidí de estudiar en la universidad de Magdalena porque esta universidad tiene una relación con la de nuestra, tiene muchas ofertas de los programas, pero también muchas ofertas de deportes, de música. Me ha gustado mucho la gente, es muy chévere y me ha gustado que la universidad pone mucho esfuerzo en enseñarnos todo. Lo que espero aprender es técnicas de construcción que se hace aquí y en la zona también y también relaciones sociales que puedo desarrollar aquí. Los jóvenes fueron recibidos por la Oficina de Relaciones Internacionales que les brindó inducción en temas de admisiones, biblioteca, de extensión y proyección social y de movilidad. Además, disfrutaron de muestras folclóricas por parte de Bienestar Universitario de un recorrido guiado por el campus y sitios turísticos de la ciudad. En el campus principal de la Universidad del Magdalena tienen lugar las Jornadas de Historia y Patrimonio, un espacio donde confluyen la literatura y las historias del Caribe a través de talleres y presentaciones de libros. En la actividad participa el proyecto europeo Mundos Conectados, el Caribe, origen del mundo moderno, del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España. Las Jornadas nos invitan, pero también nos obligan a reflexionar acerca de cuál es el patrimonio cultural que tenemos, el patrimonio del pasado, pero también el patrimonio actual. Es satisfactorio contar con un tema tan bonito, pero no solamente por el título que tiene, sino el significado, la profundidad sobre lo que viene siendo el patrimonio cultural indígena de la Sierra Nevada. Es decir, las sociedades que sufrieron el choque de la conquista y cien años de larga colonización y conflicto de cómo eran las organizaciones sociales, espaciales, las prácticas religiosas, prácticas funerarias, etc. Lo que se trata es de enseñar a deconstruir estos procesos y ver que la mal llamada raza es una categoría social, sociocultural, que operó a lo largo de distintos espacios del mundo atlántico, de distintos países y de varios continentes. Dos cosas. Uno, cómo la medicina está condicionada históricamente por los discursos políticos del momento, y no es simplemente un conocimiento puramente objetivo. Dentro de ese mundo esclavista, la racialización de la población afrodescendiente fue muy notable y eso tuvo un impacto negativo sobre el tratamiento médico. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en segundos volveremos con detalles sobre el lanzamiento de una guía para la promoción de la salud mental y el bienestar psicológico para universitarios. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV. En Unimagdalena fue presentada una guía para promover la salud mental en estudiantes universitarios. Docentes y psicólogos egresados de la Alma Mater abanderan la lucha contra los trastornos que vienen alterando el bienestar psicológico en estudiantes. Ante fenómenos como la repetición de cursos, prolongación de estudios, abandono y deserción, la Universidad del Magdalena diseñó una guía en formato de cartilla para promover la salud mental y el bienestar psicológico en estudiantes universitarios. La guía nace como parte del proceso de apropiación social del conocimiento que propone el proyecto de investigación UNISAM, en donde se busca empoderar a los estudiantes que tienen alta repitencia en lograr establecer estrategias y dinámicas que le ayuden a mejorar y promover su salud mental y bienestar psicológico. Invita a que parte de la comunidad académica de la Universidad del Magdalena y Externo podamos apoyar estas iniciativas que los jóvenes están comentando en procurar el bienestar emocional de nuestros estudiantes. Brindarle el espacio a los estudiantes repitentes específicamente o aquellos que tengan, por ejemplo, una carga emocional relacionada a sus factores académicos, que simplemente pueden estar mejor, pero en momentos, digamos, están estancados. Entonces buscamos brindarle esos espacios donde se puedan desahogar. La herramienta describe vivencias de estudiantes que participaron mediante la estrategia Universitarios con Salud Mental y en la que reflejan casos de ansiedad, depresión y suicidio identificados a raíz de la pandemia por el COVID-19. A mí me parece muy buena la iniciativa, ya que ayuda a los jóvenes a hablar sobre sus problemas, a esterilizarlos, a ver que no están solos en su carrera, para que ellos puedan sentirse aliviados y que no piensen cosas que puedan hacerles mal a ellos. Hemos aprendido a manejarlo, a mejorar poco a poco nuestra salud mental, a tener actividades para no solamente desarrollarnos mejor en las actividades académicas, sino también dejar un poco la procrastinación. Hemos encontrado que se logró disminuir los indicadores y los niveles de síntomas de ansiedad y de depresión y al mismo tiempo logramos incrementar los indicadores de bienestar psicológico, como la autoaceptación y el proyecto de vida. La iniciativa es impulsada por la Estrategia Jóvenes Talento en Salud, de MinCiencias, así como la Rectoría y la Vicerrectoría de Investigación, a través del Grupo de Investigación, Condición y Educación, el Programa de Atención Psicológica PAP y Desarrollo Estudiantil, con la participación de profesores y estudiantes del Programa de Psicología. Como una estrategia para brindar opciones de formación postgradual de nuestros docentes, la Universidad del Magdalena y la Fundación Carolina establecen convenio para becas en España. Estos procesos se dirigen específicamente a estudios doctorales y estancias postdoctorales en suelo ibérico. Gracias a la puesta en marcha nuevamente del convenio de becas entre nuestra Casa de Estudios Superiores y la Fundación Carolina, profesores de diferentes facultades pueden desarrollar estudios doctorales y estancias postdoctorales en España. Es un tema competitivo, que no depende directamente de la postulación de la universidad, sino que una vez la universidad postula, los profesores tienen que competir con profesores de otras universidades del mundo para obtener estas becas. Pero sí, digamos que la universidad está interesada en que los profesores participen y la universidad cofinancia junto con Fundación Carolina también, es importante decirlo. La universidad también hace un aporte económico para estas estancias doctorales o estos estudios doctorales en España. Este importante proceso ya tiene a los primeros beneficiarios. Una de ellas es la docente del programa de psicología Wendy Cervantes Perea, quien luego de competir con docentes de Latinoamérica, logró la beca para ir a la Universidad Autónoma de Madrid para cursar un doctorado en psicología. Ser beneficiaria de esta beca con Fundación Carolina creo que traerá beneficios principalmente en dos aspectos. En lo personal creo que va a aportar un gran crecimiento en lo que soy como mujer, en lo que soy como mamá y en lo profesional la visión que tengo desde la disciplina de la psicología. Y en mi labor docente definitivamente va a transformar positivamente como he venido desarrollando la docencia, aportar de manera significativa al programa de psicología y a la universidad en general en lo que tiene que ver con la consolidación de una planta docente cualificada y con alta formación de calidad. Recibieron cerca de 500 aplicaciones de América Latina en los diferentes programas, en los diferentes convenios que tienen con universidades de América Latina y las becas que ellos otorgan son 50. Entonces fueron 50 ganadores, una convocatoria altamente competitiva y también digamos que un logro muy importante la profesora Wendy Cervantes. La universidad en cabeza del rector Pablo Vera Salazar está comprometida con el desarrollo de los profesores, no solamente apoyando sino también incentivándonos a ser cada día mejores a través de este tipo de convenios. y generando sobre todo propuestas que apunten a dar respuesta a los desafíos sociales que tenemos y a impactar positivamente en nuestro territorio. La cualificación docente hace parte de las políticas institucionales como herramienta enfocada en brindar educación de alta calidad a los jóvenes que se forman en Unimagdalena. La alma mater está de celebración, pues nuestra emisora cultural Unimagdalena Radio cumplió 16 años al aire. A través de la Unimagdalena Radio Fest se conmemoró esta importante fecha y se rindió homenaje a la trayectoria de la emisora en la Radio Universitaria Nacional. Con una variada agenda de eventos culminó con éxito la semana Unimagdalena Radio Fest, una iniciativa que tuvo como principal objetivo el desarrollo de actividades para formar ciudadanía con la activa presencia de la comunidad universitaria y como conmemoración del aniversario número 16 de la emisora cultural. Unimagdalena Radio llega a sus 16 años al aire en la ciudad de Santa Marta formando ciudadanía. Hemos diseñado una semana de actividades enmarcadas precisamente en ese eslogan en dejarle algo a la ciudad. Hemos querido disertar sobre varias temáticas que consideramos tienen un gran impacto en el territorio. Se destacan dentro de la agenda el conversatorio Memorias del Fútbol Samario, con invitados como Glorias del Balompié Local, entre los que se destacan Eduardo Emilio Vilarete, José Ayola, Eduardo Julián Retat y Raúl Peñaranda. Aprender lo que ellos ya han vivido cuando nosotros estamos iniciando nuestros primeros pininos. Es maravilloso, cosas como estas deben suceder más a menudo. Estoy muy contento aquí en la universidad, estoy feliz. Recibiendo todas las capacidades y las cualidades que tengan las personas para poder llegar a ser un gran profesional. Todos los universitarios podemos aprender y observar de esas estrellas del fútbol, el fútbol samario. Es importante para que los jóvenes conozcan la historia y la revivan, revivan la historia del fútbol samario. Que vivan la academia, que aprovechen los programas que tiene la universidad, especialmente los programas de deporte. También se cumplió el panel Radio Ayer y Hoy, en el que se hizo un reconocimiento a la trayectoria profesional de tres maestros de la Radio Samaria, como lo son Aníbal Ceballos Camargo, Javier Chárez Fontanilla y Farid Saljayullo. Estoy muy agradecido por ese reconocimiento. Lo recibo con la humildad que me distingue a mí. Debo decirles que los felicito por estos años de labores. Hombre, lo recibo con mucho agradecimiento, con mucho amor, con mucho cariño, de esta que fue mi casa de trabajo durante mucho tiempo. Este tipo de espacios dentro de las instituciones de educación superior siempre van a ser de gran ayuda y de gran conveniencia. Que pueden enriquecer, retroalimentar las experiencias, contrastarlas. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Hemos llegado a 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 la Universidad de la Universidad de Madrid. Hemos llegado a 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 la Universidad de Madrid. Gracias por ver el video.